Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin ponerla a alcanzar ¡Qué linda noche! ¡Qué linda fantasía, mi amor! ¡Para que goce! ¡JJ! ¡Allá en Queen! Antes de conocerla, solo amaba el silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos todos, amantes, ignorantes Que el cruel destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla a alcanzar Para que bailen y gocen, toda mi linda gente Allá en Caluma, mi tierra querida Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla a alcanzar Noches, qué linda noche Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla a alcanzar Noches, qué linda noche Noches de fantasía 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 Gracias por ver el video.